No rebajar los impuestos porque ellos han dejado bien claro, sobre todo el ala más radical de este gobierno, que no es una bajada de impuestos, ni la habrá, sino que es un reparto de ayudas a determinados colectivos y a la ciudadanía en general. Este gobierno, en su ala más radical, como bien decía, piensa que la bajada de impuestos la tiene que hacer la derecha y en especial Isabel Díaz Ayuso. Es decir, se lo dejan a ellos porque no piensan que sea socialmente, ellos piensan que desde su ideología, que socialmente es aceptable, desde su planteamiento ideológico, bajada de impuestos. Es cierto, como decía nuestro querido amigo Pedro, que por lo menos han hecho algo, es decir, ya se han movido, que se haya movido poco, se ha retrasado la toma de decisiones en comparación con otros países europeos, dos o tres semanas, que eso incide directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos, no solamente de colectivos profesionales, como el de la pesca, como el del transporte o otros colectivos, sino el de todos los ciudadanos que vamos a usar y que consumimos gasolina y que utilizamos el gas o que seguimos manteniendo unos costos de luz absolutamente desorbitados, pero es verdad y hay que reconocerse lo que ha tomado una decisión corta, evidentemente corta, porque da la sensación, entre otras cosas, que hace un análisis muy optimista de la situación geopolítica que vivimos. Es decir, él da por hecho que se emplaza a que estas medidas son hasta el 31 de junio, que se podrán prolongar, pero son hasta el 31 de junio, como dando a entender que probablemente de aquí a esa fecha hayamos solucionado, mejor dicho, se haya solucionado...